que mataron a mi ilusión Ay, corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós Fue, fue a alegrar con tu amor el ranchito que fue De mi vida, mi Dios Málaga, los ojos negros Que me embrujaron con su final Si nunca me hubieran visto no fueran causa de mi pena Ay, corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós Fue, fue a alegrar con tu amor el ranchito que fue De mi vida, mi ilusión Ay